6, 6, The Boy Mi sensación después de esta batalla es que realmente gané le gané a una experta, a una cantante muy buena pero yo dije, actitud y corazón van a ganar siempre yo a este triunfo se lo dedico primeramente a Dios por darme este don tan maravilloso que es cantar y transmitir como dijeron ella, la simpatía a mi familia, a mi hija a mi hija que no puedo venir porque tuvo una prueba pero está en mi corazón siempre ser parte del equipo Franco me ayudó mucho porque él tiene una experiencia innata tiene, todo para él tiene una historia que contar cada canción tenía una historia cada cosa que él nos decía era con contenido era con el texto, con sabiduría musical y eso es impagable, impagable tener de coach a Franco Simón, mi expectativa ahora es ganar el nocaut que sigue estar entre los tres de Franco Simón porque él me dijo una vez tú tienes lo que necesito lo antiguo y lo moderno y lo complementas eso es así entonces ¡Suscríbete al canal!